Buenos días a todos. Como siempre agradezco la presencia en la presentación de dos nuevos jugadores que hemos hecho. Hoy toca el turno de Ñigo Puy de Galarreta y de Guillermo. Dos jugadores que no es Juan Fácil, porque es un tesoro que ha crecido a nivel periodístico y dos jugadores que tienen mucha semejación imprescindible. Los dos han sido criados en Zama, los dos son de la misma generación, jugadores que se conocen perfectamente, ambos han pisado la primera división por el Areti y ambos, sinceramente, tienen un futuro prometedor. Los dos son jugadores con vocación no ofensiva. Y los dos, sinceramente, hay que decirlo y valorarlo. Dos jugadores con mucho mercado de la categoría y que han decidido venir a nuestro proyecto. Por ello, lo primero que quiero hacer es darles la bienvenida y agradecerles la confianza que tienen depositada en el club y la ilusión que tienen, porque es la misma ilusión que tenemos nosotros de el club y la ilusión. A partir de ahí, poco más por decir, conocemos año de sobra. Como os he dicho, jugador de Arleti, ha estado cedido tanto en Miranda como en Zaragoza, medio centro de creación, una visión de juego, muy buenos pasos interiores, jugador muy completo para su posición y creo que nos va a aportar muchísimo en esa zona del campo. El año pasado vamos a ver, se quedaba un paso a la primera división y fue pieza muy, muy, muy importante en el equipo mañuel. Por otro lado tenemos a Guillermo, delante del centro, también como he comentado antes, del Atleti, pretendido por muchísimos equipos, porque todos se lo ha ganado. Lleva años demostrando su valía y delante del centro que creo que se puede completar perfectamente también con Borja, de características distintas, jugador con gol, con movilidad, mojo de espaldas y en definitiva creo que estamos ante un delante del centro que seguramente en el futuro lo veremos de vuelta en su casa y seguramente que triunfando y ojalá el paso por el gran mes, le agradecerá a los dos y mucho. Como más, le doy la bienvenida, agradeceros como único que estéis aquí con nosotros, a partir de ahí los dos vuestros. Estoy muy contento de que se me haya dado esta oportunidad de venir aquí a ayudar y espero seguir creciendo aquí y ayudar en lo máximo posible. Desde el primer día aquí la verdad que la acogida ha sido muy buena por parte de toda la gente del club, del vestuario y nada, que venimos con muchas ganas, con mucha ilusión y con ganas de ayudar al equipo para intentar hacer un buen año y crecer todos. Bueno, cuando te ves en la situación de que tienes que salir cedido, primero para mí ha sido muy importante las ganas que tenía el club, el cariño que me han mostrado, el interés que me han mostrado ha sido muy importante para tomar la decisión y al final estar en un sitio donde te quieren de verdad es muy importante. El interés que muestran en ti es muy importante, te sientes querido y luego también opiniones de otros compañeros de que es un buen vestuario, hay buena gente y que las cosas se hacen bien aquí, entonces son incentivos para venir. Bueno, lo primero que sí, que es la primera vez que salgo y está claro que he pedido opinión a muchísimos compañeros, he preguntado a unos y a otros sobre varios sitios y la verdad que en el Leganestos me han hablado muy bien y es uno de los motivos importantes por los que estamos aquí ahora y estoy contento y con ganas de empezar. Y luego lo otro, pues bueno, ahora mismo no pienso en ello, yo solo pienso en entrenar y en jugar los días que tenemos ahora y eso si viene ya vendrá. Bueno, lo que tiene que ver el aficionado en un jugador del Leganestos es que lo primero lo da todo por el equipo e intenta aportar lo máximo posible y que su actitud es la mejor posible para ayudar al equipo. Luego, pues cada uno tiene sus características y aportará lo que pueda. A lo que ha dicho Guillermo más o menos, cada uno tiene sus características y bueno, lo importante es que todo el mundo ponga todas las ganas del mundo, toda la ilusión que estoy seguro que la vamos a poner y que el equipo intente hacer el mejor fútbol posible e intente conseguir los mejores resultados posibles. No, no, no pongo límite de goles. Tampoco, tampoco. Bueno, el año pasado solo metí un gol y no, ahora no te voy a decir nada porque no, no te podría decir nada porque no tiene sentido que me pongo ahora a pensar en eso. Bueno, vengo para ayudar en lo máximo posible y espero aportar, espero aportar goles y espero aportar los máximos posibles. No sé si llegaré a la altura, espero que sí y lo único que sé es que lo voy a dar todo. Bueno, las lesiones, como has dicho, ya están pasadas, superadas e intentando olvidarlas, aunque siempre hay alguno que me las recuerda y nada. Y nada, y eso, intentando ir cogiendo ritmo cada vez y ir reencontrándome mejor y espero que este año, pues después de dos años parado, el año pasado fue complicado con molestias, con problemas y espero que este año sea un año sin ningún tipo de problema y que vuelva a mi mejor nivel. Bueno, yo el año pasado jugué aquí el último partido y la verdad que fue un partido muy bonito, nosotros no estábamos jugando mucho y bueno, el de ganar es como tiene que hacer todo el equipo, salió a ganar con todo y bueno, la afición la verdad que les apoyó mucho, que estuvo mucho con el equipo y seguro que este año es igual y que podremos disfrutar de ello. Sí, yo tuve la oportunidad de jugar el último partido de hace dos años aquí, que se jugaba al entrar en playoff en Leganés y nos ganaron 1-0 y la gente desde que llegamos al estadio pues apretó mucho y hubo un ambiente muy bueno, sobre todo para Leganés, claro, y la verdad que me gustó, me gustó porque era un ambiente sano y me gustó como apretaba la gente, estoy seguro que va a ayudar mucho al equipo este año. Bueno, eso, como ha dicho Guillermo, yo creo que son situaciones que se irán dando ahora mismo, pues estamos pensando solo en los partidos que vienen ahora, en la temporada que viene ahora y bueno, seguro que voy a estar muy a gusto aquí, que voy a estar muy contento aquí porque todo el mundo me ha hablado muy bien y bueno, al final en un sitio que estás a gusto que estás contento, siempre tienes, si el club quiere, siempre tienes la opción de seguir y lo tendrás en mente.